No, 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 no puede ser igual un muerto que un vivo, Dios lo ha prohibido. No, 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 no. No, 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 no. David, ¿qué tiene que ver usted con Salken? ¿O Salken con usted? Sentémonos. Jamás visité Holanda, ni hablé con un natural de ese país Debo pues, en primer lugar, demostrarle que sé de buena tinta lo que sé Y manifestarle con franqueza, como ha llegado hasta mí la extraña historia Que voy a exponer ante usted ¿Le escucho? Yo tuve amistad en mi juventud con un cierto capitán Van Dael Diferíamos en ideas políticas y religión, pero me agradaba su compañía Precisamente, gracias a dichas diferencias, llegué a conocer el curioso relato Querido Davis, si le cobrara por mirar ese cuadro, haría una fortuna Veo que admira el arte, el buen arte Y lo que tiene delante es más que arte Se lo puedo asegurar Con frecuencia me había llamado la atención cuando iba a casa de Van Dael Un cuadro notable, con ciertas peculiaridades muy llamativas Particularmente en la distribución de luces y sombras Representa el interior de una cámara La cámara de un antiguo edificio religioso El primer término estaba ocupado por una figura femenina envuelta en una especie de blanca muselina Cuya parte superior le ocultaba parcialmente la cabeza, a modo de velo Si se fija bien, amigo Davis La lámpara que sostiene ilumina su figura y su rostro De tal modo que resalta una sonrisa pícara Una de esas sonrisas que delatan Alguna travesura Ya me entiende El fondo, totalmente en sombras Excepto un pequeño rincón Donde se divisa la tenue luz roja de un fuego agonizante Que sirve para definir las formas Verá que se alza la figura de un hombre Vestido a la antigua usanza En actitud de alarma Incluso se advierte como coloca su mano en la empuñadura de la espada Cuando miro este cuadro Tengo la certeza de que estoy contemplando La representación de una realidad Su fantasía no le engaña, mi buen amigo Pues ese cuadro es testimonio de un suceso misterioso Y aterrador Y aquí es donde entra nuestro amigo Salken Eso es El capitán Valdael comenzó a relatar la historia del cuadro Fue pintado por Salken Y la cara de la figura femenina Que ocupa la parte más destacada de la obra Es un exacto retrato De Rose Velderkaust Sobrina de Gerard Doe La cual fue el primero y único amor De Goffred Salken Mi padre conoció bien al pintor Y supo de sus propios labios La historia del drama misterioso Una de cuyas escenas Reproduce el cuadro Tal y como había usted apuntado anteriormente ¿Cómo llegó a usted? Fue legada a mi padre por voluntad del propio artista Y como usted ha observado Es una producción tan sorprendente Como interesante ¿Quiere usted un poco más? Sí, sí, por favor Rugué a Vandal que me contara la historia ligada al cuadro Fui complacido enseguida Ahora yo se la ofrezco a usted Dejando a su criterio el rechazar o aceptar la veracidad de la misma Muy bien Solo le haré esta única advertencia Que Salken fue un holandés rudo y honrado Totalmente incapaz de dejarse arrastrar por su imaginación Y más aún Que Vandal De quien oí la historia Parecía firmemente convencido de su veracidad Salken era un adolescente en su época de estudios con el inmortal Gerardot Está demostrado que el joven pintor sentía considerable interés por la bella Rose Velderkaust Sobrina de su poderoso maestro Rose, mi amada Rose Era hombre pobre Y no poseía ninguna ventajosa compensación en cuanto al linaje o de otro tipo Que indujese al viejo maestro a consentir una unión Que complicaría a su sobrina y aijada En las dificultades de un joven artista Sin amigos ni recursos Esperaré Esperaré a que el tiempo me brinde la oportunidad Rose El mismo curso de esta feliz esperanza estaba sin embargo destinado a experimentar una brusca y formidable interrupción Y esta sería, además De un carez tan extraño y misterioso Que arrojaría sobre los propios sucesos una sombra de horror casi sobrenatural El vasto salón pasado de moda estaba en silencio Y a excepción de él totalmente desierto La luz del día había declinado ya Y el crepúsculo iba dando paso rápidamente a la oscuridad de la noche Se se hundirá el cuadro con diablo santo y todo Donde debiera estar en el infierno La paciencia del joven estaba agotada En el mismísimo infierno Una breve y súbita carcajada Proferida sorprendentemente cerca de su oído Respondió al instante su exclamación ¿Quién es usted? Era un hombre de cierta edad Llevaba una capota corta y un sombrero de alas anchas y copa cónica Y en su mano Que estaba protegida por un pesado guante Sostenía un largo bastón de ébano Rematado por un macizo puño de oro ¿Cómo entrad aquí? La habitación se hallaba tan oscura Que no se podían distinguir más detalles de aquella figura pétrea Ya que la cara Estaba también sombreada por la pesada ala del sombrero Y no se podían discernir sus rasgos ¿Viene usted a...? Decid a Gerard Doe Que Wilken van der Hausen De Rotterdam Desea hablar con él mañana por la tarde A esta misma hora Sobre asuntos de peso Eso es todo Buenas noches El forastero Una vez terminado de dar su mensaje Giró bruscamente Y abandonó la estancia El joven sintió curiosidad Por ver qué dirección tomaría el ciudadano de Rotterdam Al salir del estudio Y con este objeto Se dirigió a la ventana que daba encima justo del portal de la calle Pero... ¿Se había desvanecido el viejo? ¿Dónde se ha metido? Shalken abandonó el cuarto Se lanzó sin mirar a derecha ni a izquierda a través del corredor Que tan recientemente había contenido Y quizá aún contenía A la persona de su misterioso visitante Sin atreverse apenas a respirar Hasta que llegó a la calle Pero no estaba por ninguna parte Ni rastro de aquel hombre No volvería a verlo hasta el día siguiente Wilken Vanderhausen de Rotterdam Nunca oí ese nombre hasta ayer ¿Qué puede querer de mí? ¿Quizá que le pinté un retrato? ¿No dijiste, Godfrey Que la cita era a las siete Por el reloj del ayuntamiento? Acababan de dar las siete Cuando le vi por primera vez, señor Entonces ya falta poco para esa hora Wilken Vanderhausen de Rotterdam ¿No es así? Ese era su nombre Hombre de edad Ricamente vestido Así le vi yo No era joven Ni tampoco anciano Y sus ropas eran ricas y severas O sea, de hombre pudiente En ese momento Con sonoro estruendo El reloj del ayuntamiento Dio campanada tras campanada Las siete Aquí llega, señor Gerardo Observó la misma figura Con que tan inesperadamente Había tropezado el día anterior Su discípulo Tengo el honor de hablar con Wilken Vanderhausen de Rotterdam Él mismo Entiendo que vuestra merced Desea hablar conmigo Y aquí me tiene Según se me citó Esperando vuestras órdenes ¿Él es hombre de confianza? ¿El chico? Claro que sí, señor Entonces ordénele Que tome esta caja Y vaya al más próximo joyero U orfebre Para que tase su contenido Y vuelva luego aquí Con un certificado de valor Muchacho Haz lo que te ordena el señor Sí, señor El joven Shalken tomó la caja Y abandonó la estancia Camino de la tienda del joyero No debo demorarme esta noche Con vuestra merced Sino unos pocos minutos Por ello os diré brevemente El motivo de mi visita Vuestra merced Visitó la ciudad de Rotterdam Hace unos meses Y entonces vi En la iglesia de San Lorenzo A vuestra sobrina Rose Belderkaus Deseo casarme con ella Y si os convengo Por mis riquezas Mucho mayores que las De cualquier otro esposo Con que podáis soñar para ella Espero que activéis Imponiendo vuestra máxima autoridad La superación de todo inconveniente Que pudiera surgir Es decir Si aprobáis mi proposición Podéis cerrar el trato inmediatamente Pues no puedo perder tiempo En cálculos sin demoras No dudo Que la unión con vuestra merced Sería tan ventajosa Como honrosa Para mi sobrina Pero sabed Que ella tiene voluntad propia Y puede no estar conforme Con lo que nosotros Decidamos en bien suyo No intentéis burlarme Señor pintor Sois su tutor Ella es vuestra hijada Ella es mía Si vuestra merced Gusta que así sea Deseo colocar inmediatamente En vuestras manos Una prueba segura De mi riqueza Y de mi generosidad Para con vuestra sobrina El muchacho volverá Dentro de un minuto o dos Con una suma Cuyo valor es cinco veces La fortuna total Que ella tiene derecho A esperar de su marido Esta quedará en vuestras manos Junto con su dote Y podréis aplicar La suma de ambas cantidades Como mejor convenga A sus intereses Todo ello será Propiedad exclusiva De ella mientras viva ¿No es esto Generosidad? Señor Vuestra oferta Es ciertamente De lo más liberal Y si no me acabo De decidir A cerrar el trato inmediato Esta vacilación Se debe tan solo A que no tengo El honor de conocer A nadie De vuestra familia O condición Sobre estos puntos Podréis por supuesto Satisfacerme Sin dificultad En cuanto a mi respetabilidad Podéis darla por probada Desde este mismo momento No me incomodéis Con vuestras preguntas No podéis descubrir De mí más que Lo que yo quisiera Haceros saber Tenéis ya suficientes garantías De mi respetabilidad Mi palabra Si sois Hombre de honor Si sois Las circunstancias Está justificado Que le entregue Mi sobrina Tendría que ser Mi propia hija Y lo mismo Haría con ella Sin embargo No me comprometeré Innecesariamente No os comprometeréis Innecesariamente Pero lo haréis Si es necesario Y yo Demostraré Que lo considero Imprescindible Si os place El oro Que pretendo Dejar en vuestras manos Y si no deseáis Que retire Inmediatamente Mi proposición Antes de que yo Abandone Esta estancia Debéis escribir Vuestro nombre En este contrato Y tras de hablar así Puso un papel En las manos De Gerard Cuyo contenido Expresaba El compromiso Adquirido Por Gerard Do De entregar En matrimonio A su sobrina Rose Velderkaust A Wilken Van der Hausen De Rotterdam Schalken entró En el estudio Y habiendo Depositado la caja Y la tasación Del joyero En las manos Del desconocido Este Se lo ofreció A Do Esto es ¿Estáis conforme? Necesito un día Al menos Para Ni una hora Bien Entonces Estoy conforme Es su negocio Entonces Firmad enseguida Ya estoy cansado Que este joven Sea testigo Del acuerdo Godfrey Schalken Inconscientemente Firmó el instrumento Que otorgaría A otro Aquella mano Que él tanto tiempo Había considerado Como objeto Y recompensa De sus esfuerzos Estando así Finalizado el contrato El extraño visitante Dobló el papel Y lo guardó En un bolsillo Interior Os visitaré Mañana por la noche A las nueve En vuestra casa Y veré Al objeto De nuestro contrato Hasta entonces Selken Deseoso de resolver Sus dudas Se había colocado Junto a la ventana Con el objeto De espiar La puerta De la calle Pero el experimento Solo sirvió Para dar pie A sus sospechas Pues el viejo No salió Por la puerta Aquello era Muy raro Muy extraño Muy aterrador Pero el pobre Salken Desconocía El acuerdo ¿Verdad? No presentía La ruina Que se cernía Sobre sus dulces Proyectos Vaya Gerardot No sabía nada De la afección Que había nacido Entre discípulo Y sobrina E incluso De haberla sabido Es dudoso Que hubiese considerado Su existencia Como obstáculo serio A los deseos De Wilken Vanderhausen Y su sobrina El pintor No comunicó A su sobrina El importante paso Que había dado En relación con ella Y esta decisión Se debió No a que sospechase Oposición por su parte Sino solamente A la ridícula Conciencia De que si ella Como sería Lo más natural Le pidiese Que describiera El aspecto Del novio Que le destinaba Se vería obligado A confesar Que no le había Visto la cara Y aún Si llegara a ello Que le sería Imposible Identificarlo ¿Cómo era Wilken Vanderhausen? Lo sabrá Amigo Peters Pero le diré Una cosa Su aspecto Por monstruoso Que pudiera ser Queda en nada Y digo Nada Comparado Con el horror De su alma Y con el horror De esta historia A partir De ahora Vaya Tal y como lo describe No sé Si lo mejor Sería pedir Que no continuara Si así lo desea Pero no No Llegados hasta aquí Quiero saber Qué sucedió después Perfecto Rose Niña mía Esa cara que tienes Hará tu fortuna Un rostro Y un carácter Como el tuyo Rara vez van unidos Pero cuando lo van Esa unión Es un filtro de amor Al que muy pocas cabezas O muy pocos corazones Puedan resistir Confía en mí Pronto estarás prometida Chiquilla Pero Esto no tiene importancia Dejémoslo Ahora tengo prisa Así que haz Que preparen El salón grande Para las ocho De la noche Y da las órdenes Para que esté La cena A las nueve Espero a un amigo Esta noche Y fíjate bien Hija mía Sal airosa De tu cometido No me gustaría Que nos creyera Pobres O descuidados A dicha cita También fue invitado Godfrey Schalken Que todavía desconocía El motivo De tal encuentro Dieron por fin Las nueve Y al mismo tiempo Sonaron golpes En la puerta De la calle Seguidos De lentos Y enfáticos Pasos En la escalera Los pasos Recorrieron Pesadamente El corredor Se abrió Lentamente La puerta De la estancia En que el grupo Descrito Se hallaba reunido Y entró Una figura Que estremeció Al flemático holandés Y casi hizo gritar De espanto A rogs Sus rasgos faciales Toda la carne Del rostro Poseía un color Azulado Y plomizo Los ojos Eran enormes Y lo blanco Aparecía Tanto por arriba Como por debajo Del iris Lo que les daba Una expresión De locura Aumentada Por su fijeza Vítrea La boca Estaba considerablemente Retorcida Por ambos lados Donde se abría Con objeto De dar salida A dos largos Descoloridos Los colmillos De bestia Que se proyectaban Desde la mandíbula Superior Hasta muy por debajo Del labio inferior El color De los labios Mantenía su habitual Relación Con el de la cara Y era por consiguiente Casi negro El carácter El carácter de la cara Era maligno Incluso satánico Y ciertamente Apenas se podía concebir Tal cúmulo de horrores Sino en el cadáver De algún atroz malhechor Que hubiese colgado Largo tiempo De la horca Hasta haberse convertido Al cabo En morada De un demonio Espantoso objeto De posesión satánica Wilken Vanderhausen De Rotterdam No es así La visita no excedería A la media hora Se limitó a explicar El acuerdo Durante el tiempo Que estuvo allí No permitió Que se cerrasen Sus párpados Ni un instante fugaz Ni aunque se moviesen El menor grado Y más aún En toda su persona Había Una cadavérica Inmovilidad Que incluso Se manifestaba En la total ausencia Del palpitante Movimiento del pecho Causado por el proceso De la respiración Ahora que todo Está explicado Debo retirarme Y con no poca gratitud Oyó el pequeño grupo El ruido de la puerta Al cerrarse tras él Querido tío Qué hombre tan horrible No quisiera verlo otra vez Ni por todas Las riquezas del mundo ¡Ah! Chiquilla tonta Un hombre puede ser feo Como un demonio Y sin embargo Si su corazón Y sus acciones Son buenos Vale más Que todos esos Muñecos bonitos Y perfumados Que pasean Por el mall Rose Niña mía Cierto es que no tiene Una cara hermosa Pero sé que es rico Y generoso Y aunque fuese Diez veces más feo No puede ser más horrible Estas dos virtudes Serían suficientes Para recompensar Toda su deformidad Y aunque no sean capaces De alterar La forma De sus rasgos Si pueden Al menos Impedir Que se los considere Perversos ¿Sabes tío? Cuando le vi parado Ante la puerta Me recordó muchísimo A la vieja figura De madera pintada Que tanto solía Asustarme En la iglesia De San Lorenzo De Rotterdam Entiendo que Rose Se marchó A Rotterdam Así es Y pasaron los meses Gerardau No tuvo noticias De su sobrina Esto le inquietó Hasta tal punto Que decidió Visitar las propiedades De Vanderhausen ¿Se encontraron? Ni mucho menos Es más En Rotterdam Nadie conocía A Wilken Vanderhausen El pobre Gerardau Regresó a Leiden Sin saber más Que cuando había salido De allí Y después ¿Ha escuchado? ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Tío! ¡Tío! ¡Abran la puerta! Sharkín avanzó Hacia la puerta Se abrió antes De que él la alcanzase Y Rose Se precipitó En la estancia Su aspecto Era vacilento Y enloquecido Y estaba pálida De agotamiento Y terror La pobre criatura Había apenas Entrado en la estancia Cuando cayó Inconscientemente Al suelo Con cierta dificultad Consiguieron reanimarla Y al recobrar Sus sentidos Exclamó Instantáneamente En un tono De ávida Y aterrada Impaciencia Envied a buscar Un ministro De Dios No estaré a salvo Mientras no venga Mandada a prisa Por él Gerardou Despachó A un mensajero Inmediatamente Y persuadió A su sobrina De que le aceptara Su propia alcoba Para descansar También la convenció De que se retirase Enseguida A ella Su sobrina Consintió Con la condición De que no la dejasen Sola Ni un momento No, no, no No me dejéis sola Ni un momento Estoy perdida Para siempre Si lo hacéis La alcoba De Gerardou Estaba precedida Por una espaciosa Antecámara Que debían atravesar Y en la cual Se hallaban Ahora a punto De entrar ¡Está aquí! ¡Está aquí! Señalaba Hacia la puerta De la habitación Interior Y Schalken Creyó ver Una forma sombría Y mal definida Deslizándose Dentro de dicha estancia Desenvainó La espada Y levantó La vela Para iluminar Más distintamente Los objetos De la habitación Entró en la cámara Donde la sombra Se había deslizado Ninguna figura Había allí Y sin embargo No podía haberse equivocado Respecto a que algo Había entrado Antes que él En la estancia Cayó sobre él Un terror enfermizo Y de su frente Brotó El sudor frío En pesadas gotas Tampoco le alivió La creciente urgencia La agonía La agonía De súplica De Rox No me dejé No me dejé sola Está aquí No me puedo equivocar Le conozco Está junto a mí Está conmigo Está en la habitación Por fin consiguieron Que se tendiera En el lecho Profería frases Incoherentes No puede ser igual Un muerto Que conmigo Dios lo ha prohibido Que descanse El que vigila Que duerma El que camina En sueños Pronto llegó El sacerdote A quien Gerard Doe Respetaba mucho Como veterano Polemista Ya que era quizá Más temido Como orador Que amado Como cristiano ¿Dónde se encuentra Su sobrina? Entró en la cámara Que comunicaba Con aquella En que reposaba Rose Y nada más entrar Le rogó La joven Que rezase Por ella Y también Por alguien Que era presa De Satán Y que solo Del cielo Podía esperar Liberación Una súbita Ráfaga de aire Apagó la vela Que servía Para iluminar La estancia En que yacía La pobre muchacha Pero el aviso Llegó demasiado tarde Pues apenas Él había cruzado El umbral Y escasamente Había tenido tiempo Su sobrina De proferir Su asustada exclamación Cuando la puerta Que separaba Las dos habitaciones Se cerró Violentamente Entre ambos Como empujada Por una ráfaga De viento Rose Rose Abre la puerta Abre la puerta Maldita sea Rose 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 Abre la puerta Abre la puerta El largo No se oía Ningún tumulto De lucha Pero los chillidos Parecían aumentar En intensidad Al mismo tiempo Oyeron el ruido Que hacían Los cerrojos De la ventana Emplomada Al descorrerse Y de la propia Ventana Al rechinar Sobre su antepecho Como si se abriese Un último chillido Tan largo Tan largo Tan ladrante Y agónico Que apenas Parecía humano Se hinchó Y creció En la habitación E inesperadamente Fue seguido Por un silencio De muerte Y casi al mismo instante La puerta Se abrió La habitación Estaba vacía Olof Medi studios De muerte Mir U Nunca se descubrió la menor señal de Rose. Ni nada cierto se supo nunca, ni aún se sospechó respecto a su misterioso esposo, no hallándose pista alguna que permitiese desentrañar el intrincado laberinto y llegar a alguna conclusión clara. Pero eso es imposible. ¿Algo ocurriría? Bueno, a ser verdad, ocurrió un incidente que, aunque probablemente a juicio de los más racionales, no esclarece el asunto en lo más mínimo, sí produjo una fuerte y duradera impresión al lamento de Schalken. Muchos años después, Schalken, que a la sazón vivía muy lejos de allí, recibió noticia de que había fallecido su padre y de la fecha fijada para su entierro en la iglesia de Rotterdam. Y Godfrey viajó a Rotterdam. Y llegó a la iglesia. Buenas noches, señor Schalken. En primer lugar, le doy mi más sincero pésame. Gracias. He encendido la chimenea en una de las cámaras. Estará caliente. También puede comer algo si lo desea. Pero después de cuarenta horas de viaje, nada más tomar asiento, un sueño profundo se apoderó de Godfrey Schalken. Y entonces... ¿Entonces qué? Al principio creyó que le llamaba el viejo sacristán, pero éste no estaba en la habitación. Se levantó, y tan pronto como pudo observar con claridad cuánto le rodeaba, percibió una figura femenina. Vestida con una especie de ligera túnica de muselina, cuya parte superior estaba dispuesta en forma de velo que le ocultaba el rostro. Y que llevaba una lámpara en la mano. La figura se movía alejándose de él en dirección al tramo de escalones que conducían a las bóvedas de la cripta. Schalken sintió un vago temor ante la visión de esta figura, pero al mismo tiempo, un impulso irresistible a seguir sus indicaciones. La siguió hacia la cripta, pero al llegar al comienzo de la escalera, se detuvo. La figura también hizo un alto, y volviéndose dulcemente hacia él, dejó ver a la luz de la lámpara que portaba, el rostro y los rasgos de su primer amor. Rose Velderkost. ¡Dios santo! ¡Qué horror! No, no, no había nada horrible, ni aún triste en su apariencia. Al contrario, mostraba la misma dulce sonrisa que tanto encantara la artista en otros tiempos, en sus días felices. ¿Y la figura? ¿Qué hacía? Descendió ella a los peldaños. Ella le condujo al interior de lo que parecía ser una antigua vivienda holandesa, tal como las pinturas de Gerard Doe habían inmortalizado. En la estancia había un abundante y costoso mobiliario antiguo, y en un rincón se alzaba una cama con cuatro columnas, rodeada de pesadas cortinas de paño oscuro. La figura se volvía hacia él, con la misma dulce sonrisa. Rose. Cuando llegó junto al lecho, levantó sus cortinas, y en la luz de la lámpara con que iluminó su contenido, mostró al horrorizado pintor, sentada, rígida, enista, la forma lívida y demoníaca de Van der Hausen. Desde luego, una imagen de pesadilla. Hizo algo. Dijo algo. Apenas la vio. Cayó Selken al suelo sin sentido, donde fue descubierto a la mañana siguiente por las personas encargadas de cerrar los pasajes del interior de la cripta. Yacía en una amplia celda, derrumbado junto a un gran sarcófago, sostenido por pequeños pilares de piedra, para preservarlo del ataque de los gusanos. Y Selken estuvo convencido de dicha visión. Hasta el mismo día de su muerte. Nos ha dejado una curiosa prueba de la impresión que le produjo, en un cuadro ejecutado poco después de los sucesos que acabamos de narrar, y que es estimable no sólo por exhibir las peculiaridades que han hecho tan célebre posteriormente la obra de Selken, sino también por contener un retrato tan exacto y fiel como sea posible ejecutar de memoria de su temprano amor. Rose Belderkhaust, cuyo misterioso destino quedará para siempre como tema de discusión. Rose, mi amada Rose. Rose Belderkhaust, y Gracias.